y amigos y amigas cómo están muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes estamos aquí en la avenida torreón nuevo quiero que me ayuden a ubicar a este disque mecánico moflero de todo este es muy importante que compartas esta transmisión porque muchas personas van a arreglar sus vehículos por diferentes circunstancias y estos amantes de lo ajenos se aprovechan para robar este pequeño artefacto pero muy costoso este pedacito que ustedes están viendo aquí auxilia entre los tres mil cinco mil ocho mil hasta diez mil pesos dependiendo de la cantidad de polvo que trae el catalizador de tu vehículo amigo muy buenas noches cuánto tiempo tienes esperando aquí al tipo este de las 4 de la tarde desde las 4 de la tarde si yo en sí lo traje porque la parte de atrás del mofle en el silenciador estaba desolado entonces mi plan nada más era soldar no no tenía pensado otra cosa y nada de eso entonces el señor a mejor abusó de la de la confianza o de que uno no sabe ciertas cosas de unos carros me dijo que él que estaba pasando aceite agua pues al motor agua el motor agua el motor y que eso me iba a hacer que se me desvelara el carro fue corto un pedazo de tubo ahí me dijeron sabes que me dijo él mismo que me daba mil pesos porque él por el catalizador yo le dije no mejor así déjamelo si el carro queda así como según tú lo quieres arreglar déjame el catalizador cuando llegamos aquí a la media hora o menos de media hora pasó un carro rojo y me dijo el vato hostigándome ya que si iba a vender el catalizador dije no déjamelo pero yo me senté con la presión nada más era soldar el simple tubo de escape de la parte de atrás del vehículo que traía un ruido efectivamente y vean cómo se aprovechan o sea te dicen que tu vehículo está pasando agua al motor obviamente si hay una persona que está en un taller obviamente tú confías en lo que te está diciendo sabes juan este robo es demasiado común es muy común y la gente no se da cuenta que le quitan el catalizador en los talleres tú llevas tu vehículo a que le hagan gracias el servicio y le quitan el catalizador el robo del catalizador está híjole está en aumento te lo están robando en las calles te lo están robando las pasas en las plazas públicas en los estacionamientos se lo están robando hasta en los talleres y más aquí en un taller de mofles se alcanzan a ver desde aquí le quitó todos los tornillos dije pues hay mejor no tienen no sé de carros pero dije mejor tiene que quitarle eso para cambiarle lo que según está mal y aquí ya se alcanza a ver todos los tornillos que le quitó le capó está capado completamente sí porque el catalizador ya no está aquí los tornillos están todos capados todos capados ahí están usted está consciente de que está robando catalizadores me puede señalar que es esto por favor qué es eso de ahí es un catalizador y no se lo quitaron al carro del joven eso no es un robo cómo te paga él y a veces que no has comido cuánto te paga la semana cuántos catalizadores quitan a la semana no estás trabajando con él tú dime cuántos catalizadores quitan a la semana entonces qué haces aquí en la persona del sudo blanco que trajo la batería esa batería para que se las trajeron o sea ustedes compran artículos hacía por mayor aparte de los catalizadores hola aquí les traen de todo ayúdenos a ubicar al dueño de esta batería que a lo que veo va a ser robada esta batería a ver power beat esta marca vamos a ver si no trae algún nombre o algo hay papá también te trajeron esto mande de quién es esa ese foquito pues quién sabe quién sabe pues a ver si te pones que si fuera a mí me iba a dejar pasar al chavo al baño como si nada diciéndoles si pásate pues tú dijiste que no has hablado con el señor y que le habías dicho que él estaba consciente de que le quitaran su catalizador no hable con la cruzada no hable con él no hable con él está en la transmisión está en la transmisión con usted lo único que hable es de la parte de atrás del escape del silenciador su carro está este filtrándose el agua al motor no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe no entonces no entonces por qué le metí la mano no no lo estoy burlando no entonces entonces no se están burlando del joven usted yo no entonces quién yo creo que el joven lo que le estaba no entonces quién se está burlando del joven tiene desde las 4 o 5 de la tarde esperando y aquí está miren ustedes vean la hora vean la hora y aquí está su vehículo y tiene otra persona joven usted tiene algún problema con el taller o algo qué lo mismo me pidió estar presado ese día yo me vine a ayudarle ajá y este se les robó le robó todas las qué no o sea le robó las cosas de su cajuela y quedo de regresárselas ya sí ah ok comentó un alguien que dice a la batería que quiere robar la batería si ha mandado un mensaje pero Que se venga, aquí estamos en la avenida Torno Nuevo Si es tu batería, tráete con qué demostrar Y ahorita mismo te llevas tu batería, no hay ningún problema Porque si te mandamos a la fiscalía, no, ahí se pierde la batería Esa batería, ahí están comentando que ya salió el dueño Ojalá que sea el dueño, si no, esa batería va a tener dueño Pero bueno, el señor dice que está de acuerdo que esta máquina garantice la reparación del daño del vehículo Esto es lo más cercano a la justicia, es lo más cercano a la justicia Porque los ciudadanos están en estado de indefensión total Y eso se los puedo demostrar con un montón de casos que los dejan a la buena de Dios, a la suerte Y esas personas que saben las lagunas legales que hay por todos lados Lo aprovechan, vale una lana con dos, tres catalizadores que se roban diario Estás hablando de 10, 15, 20 mil pesos Es un buen billetón, es una muy buena lana Los casi guapos A ver carnal, o sea que son medios feos A ver, los casi guapos Mofles, los casi guapos Pues está casi guapo Pues les agradecemos amigos, amigas que estén siguiendo la transmisión Compártela, es muy necesario que tú aprendas a identificar este tipo de lugares Para que no te roben tu catalizador Porque nomás vas a hacer corajes Y no va a haber una autoridad que te haga valer Vayan a lugares establecidos A lugares de confianza Aunque gasten un poquito más Pero conviene invertirle en buenos talleres En buenos, este, ojalaterías En buenas moflerías X A veces lo barato sale caro Ah, ¿a usted también es víctima? Sí Ah, ¿a usted sí es víctima? Pásale, por favor Le pagó 15 mil pesos por adelantado Un servicio, una camioneta, 15 mil pesos Se robó la batería Batería, escape y todo No, oigan Yo creo que si nos quedamos un ratito más Aquí se va a llenar de víctimas Vienen hasta corriendo Se vinieron corriendo Para denunciar a este tipo Esto es lo que sale del catalizador Es la famosa Esto De hecho, si te fijas Este es el catalizador Aquí le puso este güey un tubo Para que era lo que le iba a poner al cargo de la última Y va a quitar este Y fue lo que le cambió a la camioneta de él También Sí, esto es el catalizador de la piedra Es donde sacan el rollo, el oro Y la tina, esas madres Ajá Que es estar una sola piedra Y aquí estaba haciendo esto Para que la víctima no se diera cuenta Exactamente Y si le gusta preguntar al chavo Hace rato yo vine con él Y yo le dije Dije al que mañana le entregara la batería Y él todavía se puso agresivo Y le dijo Sí, mañana yo te entrego ¿Verdad chavo? Hace rato venimos nosotros Sí, recibe Usted quedó de solucionarle mañana Igual que el señor que lo tiene aquí esperando Le digo Te soluciono hoy Pero dile que ya tiene tres meses Solucionó usted Con el carneta duró dos meses y medio Y ya la saqué Tiene que dos semanas Ajá La camioneta se la llevó arrastrando el de aquí Se la llevó arrastrando el de aquí Se la llevó a la camioneta Y me trajo Turas mentiras Me dejó que aquí la tenía en el saguán Y estaba perdida mi camioneta Ajá Puras mentiras Chingón carnal Eso es un buen dato Ahí está su motor Ahí está Si es que la ratificaron Ahí, ¿verdad? Sí Ahí está su motor, amigo Aquí Ahí tiene la nota Qué bueno que la encontraste, hermano Pues bueno Amigos y amigas Nos despedimos Recuerden Para que mal triunfe Se necesita que en los buenos No hagamos nada Y este delito De las Este El robo de catalizadores Está en aumento Toma precauciones Toma precaución Y les están soldando Una base metálica Que es como una araña Soldenlas Porque en la calle Se los están robando Valen mucho dinero Mucho, mucho dinero Genera la industria De los catalizadores Pero es una industria Que la autoridad No la persigue Que la autoridad No le importa Muchas gracias